Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía, un vídeo increíble porque acaba de salir ahora mismito El capítulo 72, parte 1 de Skibid y Toilet Así que venga todo el mundo a dejar un like, a suscribirse al canal Y activar la campanita, hacedlo como sea Pero hacedlo ya, daos prisa que el capítulo está ya Así que ahora con suma calma y sumo cuidado Os pido que todos os reúnáis a mi lado Para ver este capítulo 72, parte 1 La continuación, vamos a ver que es lo que sucede Me muero del hype, sí Vale banda, como siempre, primero reaccionamos Luego nadie... Vale, es el plano del destapacaños muriendo Y lo estaba viendo Este es el Mecha, el Mecha Cameraman Viéndolo da un golpecito Y aquí siguen fuera de la base ¡Oh, ahí está el Skibid y Mutante Swat! ¡Qué buena batalla, eh! El Mecha contra los Mutantes ¡Túmbalo! ¡Dios! Es que este Cameraman está muy roto, ¿eh? ¡Banda! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¿Cómo ha sacado ese cuchillo de ahí? Y ahora a tu casa, tonto ¡Madre mía! Se los está tanqueando ¡Oh, hay demasiados, eh! Hace falta un titano o algo ahí, eh ¡Ahí está lo del spoiler! ¡Madre mía! Con la hoz de la muerte Se protege ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo va a matar! ¡No! ¡No! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¿Los Cameras Traders han evolucionado? ¿Qué? ¡Qué guapo! ¡Ah, me encanta! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso es que me encanta! ¡Oh, lo ha destruido! Pero, uy ¡Resurge! ¡Tío! ¡Ya! ¡Es que mi charraco! ¡Me encanta este capítulo! Increíble como ha evolucionado Escribidito y let ¡Un buen like! Y avanzamos Aunque han caído bastantes Cameras ¡Venga, ese fuera! ¡Madre mía! ¡El Cameras Traders, eh! Están intentando no dejar supervivientes Creo yo Granada Ojo, eh La hoz de la muerte, eh La del gato con botas, es Le va a matar con su propia hoz Le saca el dedo y Ojo, justo cuando iba a matarle ¿Qué pasa? ¡Han salido! ¡No! ¡No! ¡Maldito animal! ¡No! Sí, disparale, anda Que le vas a hacer mucho daño ¡Ojo, eh! El Cameras Trader va todo, eh ¿Y ese escudo? ¡Oh, oh! No, no, no Adiós Chingo Chingo, muy fuerte banda ¡No! ¿Y el mecha empieza a fallar? Tiene que salir corriendo No, le va a matar No le va a dejar con vida Perdemos En el capítulo 72 Vamos a perder Todos los esquivirí huyendo ¿Quién? No sé ¿Qué le está diciendo? ¿Qué? ¿El astro? Destruye a ese... Uy, ¿qué le ha dicho ahí? Le ha dicho No cometas más errores ¿Se van a pegar? ¿Se van a pegar? ¡No! ¿Por qué acaba aquí? ¡Madre mía! ¡Qué capitulazo! Acabamos de presenciar Banda, increíble Y esto es la parte 1 Imaginaos la parte 2 Es que el esquivirí ya no baja Ya tiene el acelerador pesado Y no va a dejar de pisarlo En ningún momento Pero, en fin Ahora vamos a analizar el capítulo Me parece curioso esto Vemos, pues, el plano del destapacaños Nuestro héroe más querido como cae Y aquí creo que no hay referencias Ni nada raro, ¿no? En plan, sale la cámara Salen botones Sale el mecha Todo normal Por así decirlo Normal, entre comillas Vemos a todos cayendo Aquí tenemos este esquivirí mutante Que, bueno Los esquivirí mutantes aquí Empezaban a hacer bastante daño ¡Qué locura! ¡Dios! ¡Puñetazo! Ahora vamos a averiguar Lo que le decía el astro al G-Man Y haré un doblaje Para que lo entendáis a la perfección Y tengáis el capítulo en español ¿Vale? No os preocupéis Ojo, vaya a cortarle Y venga A tu casa Atravesado Todo en orden Vale, hay un coche ahí atrás Un coche bastante nuevecito, ¿no? Pero bueno, no sé Yo ya estoy mirando detalles A ver qué podemos averiguar Lo que podemos saber Es que este mecha está muy roto Los esquivirís Son como soldados Son como soldados de élite Lo que tienen un retrete Pero es que son prácticamente Soldados de élite Fijaos qué locura Y aquí la muerte Los parte a la mitad Es que es la muerte Literalmente, ¿eh? Viene con los esquivirí De helicópteros Los de los spoilers Y aquí cuando parecía Que lo iba a destruir Y lo iba a matar Un buen vergaso Y aparece ¡Dios! Por un momento he pensado Que era la cabeza De Titán Cameraman Que también la eyectaba Como Titán TV-Man Pero no Es incluso mejor Es un Camera Strider Que antes eran nada Iban como con patas de araña Y disparaban ella Y ahora vuelan Tienen diferentes rayos Bombas, explosivos ¡Qué locura de evolución Han tenido! Recibe un vergaso Y este esquivirí Este esquivirí Quiero que me digáis vosotros Quienes me suena muchísimo Con el puro y todo No me acuerdo Ay, no sé qué personajes exactamente Pero me suena muchísimo Así que Si me aclaráis las dudas En los comentarios Me vendrá bastante bien, banda Ya bueno Él empieza su bombardeo Todo lo normal en un esquivirí Y aquí yo digo Vale, pues ya se han bajado El Camera Strider Tan guapo que parecía Se ha ido al carajo Pues no, banda Pues no ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Dios! Lo ha desmontado de un golpe Es como que ha hecho ¡Pah! Explotado y lo ha desmontado Y aquí los Cameraman Parecía que ganaban Aunque realmente Solo quedaban el Mecha Y el Camera Strider Solo quedaban estos dos ¿Ves? Aquí se los iba reventando fáciles Y van a matar A la muerte Valga la redundancia Venga, bomba para allá Con su propia arma Saca el dedo Da miedo este esquivirí Y aquí estaba a punto De matarlo Y lo que pasa En el capítulo 71 A ver Ahí le daba tiempo Sí, ha pasado algo A meterle el rápido El vergaso Métele el vergaso rápido Porque el otro se ríe En plan Chingasteis Y efectivamente chingamos Y chingamos mucho La verdad es que chingamos mucho ¿Para qué engañarnos? Y ahí llega el G-Man A destruirlo todo ¡Qué destrucción! ¡Qué reventada! El Mecha ya está rojo totalmente Ese Cameraman Mecha no aguanta El Strider lo intenta Algo de daño Lo habrá hecho Con esos golpecillos Y cuando va a hacer El golpe fuerte Un escudo amarillo Bueno, bueno El G-Man está a un nivel Muy alto Creo que no tan alto Como los Titanes Al menos como Titan TV-Man Que es el más tocho Pero está a un nivel Muy alto Banda Y... Aquí nada Lo dispara y lo reventa Bueno, espera No, yo creo que puede Seguir vivo el Cameraman Se va deshaciendo de piezas Como usándolas de escudo Y así se van como Deshaciendo prácticamente Pero yo creo que sigue vivo Queda por ahí tirado Y sigue vivo sin duda Bueno, aquí se rompe todo Disparo del G-Man Este es el último Cameraman Que queda en pie ahora mismo En este terreno de combate Fijaos, G-Man nos apunta Hay más Skibidi yéndose Ese es el DJ No El DJ tiene que estar por ahí Yéndose Los Skibidi Con la caja secreta Con el proyecto del científico Y había otros con caja Aquí, bueno Esto no se puede traducir Porque no conocemos El idioma Skibidi Pero yo creo que es un poco Como, bueno ¿A dónde vamos ahora? Tenemos que evacuar ¿Qué hacemos? Y Sorpresa Esto me ha roto el orto A niveles estratosféricos Vamos a ver Vamos a ver lo que dice De hecho voy a intentar Activar los subtítulos A ver si nos dice algo ¿Vale? Vamos a ver Vale, hay subtítulos Le dice Ya sabes ¿Cuál es? El castigo Por la traición Comandante El G-Man es el comandante Y ha traicionado A los astros ¿Cómo? Nadie Escapa A la justicia Dios Y aquí se empieza la pele Dios ¿Cómo que traición? ¿Por qué se traicionan unos a otros? Necesito Necesito Lore Necesito Ah, necesito Ah Necesito la parte 2 Y a la fútbol ¿Por qué me haces esta? En fin amigos Hasta aquí ha llegado El capítulo 72 Parte 1 De Skibidi Toilet Que locura Que estoy flipando Nos va a dar para teorizar muchísimo En esta semana que queda Hasta que salga la parte 2 Porque ha sido toda una locura Porque qué pasa con los astro toilets Porque era un traidor el G-Man O sea ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Pero pinta increíble Así que confío en que todos En los comentarios Pongáis todas vuestras teorías ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Realmente los Skibidi son buenos? ¿Son malos? ¿Los astros son los malos? ¿Y los otros son buenos? ¿Y estaban ahí obligados? ¿O se han traicionado unos a otros? ¿O el malo soy yo? Quiero saber todo por favor Y por supuesto Ya que habéis llegado hasta el final del vídeo No os olvidéis de dejar un like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Ahora sí que sí El Tito León se despide Nos veremos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!